Familia linda, preciosa, aquí Juanpa, desde Nueva Zelanda, compartiendo con ustedes esta maravilla. Quería hacer aquí una pequeña publicación, porque siento importante aclararles por qué yo no he estado haciendo cosas en español. Y simplemente sepan que todo lo que hago viene del corazón. No ando jugando de gringo, no ando jugando de loco, no me he olvidado de mis raíces, ¿ok? Simplemente, bueno, tengo una compañera que habla solo inglés. A los lugares que hemos ido últimamente son solo en inglés. Y de como ustedes saben, tengo tres años de estar viajando a lugares en donde solo hablan inglés. Entonces, mucha de la gente con la que estoy contactando y conociendo también habla inglés. Y es una manera de abrirme yo globalmente. Sí, entonces estoy aceptando lo que la vida tiene para mí. No es mala onda, no es jugando de algo mayor que ustedes o como decimos por ahí, jugando de locos, ¿verdad? No, es desde mi corazón confiando en que la vida me está llevando a los lugares donde se necesita la medicina que yo estoy canalizando. Sí, y compartiendo desde el corazón. Entonces, desde el corazón les digo para que sepan que no es que los he olvidado. Aquí estoy con ustedes, ustedes están conmigo. No puedo esperar a hacer más videos del corazón con ustedes. Y a decirles que siempre hay que estar abiertos. Dejar ir juicios. Dejar ir comparaciones. ¿Cuántas personas vieran que me han escrito diciéndome estas cosas? A mí, Juanpa, ya te olvidaste. Juanpa, ya te hiciste famoso. Juanpa, ahora quieres hacerte el más famoso del mundo. Y un montón de tonteras, la verdad, chicos. Porque no ha sido desde ahí. Yo, si estoy compartiendo más, es porque mi mensaje tiene que salir al mundo, porque ese es mi propósito vital. Sea como sea, estoy compartiendo lo que soy. Estoy aceptando lo que soy. Y he aceptado que soy un canal para cambiar el mundo, como lo son ustedes. No soy más que ustedes. Soy uno de ustedes y estoy aceptando mi propósito. Espero que igual ustedes lo estén aceptando. Y pueden aceptar el ser global, planetario que ustedes son. Y que su mensaje y que su propósito es importante. Quiero que sepan que desde lo más profundo de mi corazón les digo eso. Y los invito a que ustedes se abran también. Se abran a todas las posibilidades. Se abran a confiar. Yo tengo muchos años ya confiando en que la vida me guía. En el que el universo me apoya. Y en que la vida me va a llevar donde me tenga que llevar. Sin ambiciones. Sin buscar nada. Sin necesitar nada. Estoy feliz viviendo en la playa bajo una palmera. Los que me conocen saben lo que hablo. O en la jungla metido en donde sea. En una caverna. En una tienda de campaña. En una hamaca. Yo para mí esa es la vida. No necesito nada. Ni lo estoy haciendo por nada material. Lo estoy haciendo porque mi corazón así me lo pide. Y así me llama. Y la abundancia del corazón es infinita. Y confío plenamente en que mi corazón me lleva donde me tiene que llevar. Y me pone a hablar en las lenguas que me tenga que poner a hablar. Pero chicos. Sí. Este es un mensaje para invitarlos a ustedes también. A dejar ir juicios. Cuántas veces uno juzga a la gente. Y la critica. Y le manda mala nota. O la envidia. Y lo único que uno está haciendo es bajándose el piso uno mismo. Porque somos lo mismo. Entonces si ustedes ven a alguien abriéndose a algo bonito. Algo nuevo. Algo infinito. Algo global. Pucha. Aprécienlo porque a ustedes les va a pasar igual. Eso es la envidia. Al final la envidia si uno la acepta. La envidia lo que es. Es verse uno mismo que uno puede hacer. Y crecer. Y evolucionar como alguien más está evolucionando. Eso es la envidia. Y si uno se queda pegado en la envidia. Al final se olvida de la esencia. Del reflejo. Que un ser humano le está haciendo a uno. Entonces dejando de ir competencia. Dejar ir envidia. Dejar ir mala nota. Y vibrar rico. Vibrar que somos uno. Vibrar que nos estamos abriendo. Y si alguien se está abriendo algo más que uno. Tal vez. Tal vez uno sentirse bien por esa persona. Mandarle buena vibra. Y quien dice verdad. Que el karma le trae a uno eso también. Lo lleva a uno a ese lugar también interno. En donde fluye. En armonía. En paz. En amor. Entonces desde este lugar. Vean que lugar más lindo. Les mando todo el amor. Este es el lugar de mi compañera. Ella nació aquí. Ella ha vivido toda su vida aquí. Y les quiero compartir. Ella lo está compartiendo conmigo. Este lugar sagrado. Yo lo comparto con ustedes. Muy feliz. Muy desde mi alma. En mi corazón. Están aquí conmigo. Los amo demasiado. Y sí. Voy a seguir haciendo cositas en español. Cuando fluya así. Les aprecio. Si comentan. Si me ponen. Qué sienten. Qué vibran. Cómo vibran. Si les mueve. Porque eso también a mí me motiva. A compartir más en español. Entonces esa interacción es bonita. Comunidad linda. Comunidad preciosa. Los amo. Tribu divina. Están siempre en mi corazón. Vamos pa'lante. A brillar se ha dicho todos. Así es. Qué rico. Namasté. Nos vemos. Pura vida.